Potencias de números positivos. Las potencias de números positivos siempre son positivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando números positivos por sí mismos. Más, más, más es más. Ahora bien, si yo cojo un número negativo y hago una potencia, el signo depende. ¿De qué depende? Menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2. Menos por menos más, 2 por 2 es 4. Pero, menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más, más por menos menos. Entonces, el signo depende del exponente. En forma general se puede escribir un número negativo cualquier elevado a una potencia n es positiva si el exponente es par. y es negativa si el exponente es un par. Raíz cuadrada. Se puede hacer raíces cuadradas en números positivos. ¿Vale? Esto no está bien. ¿Por qué? ¿La raíz de 9 cuánto es? ¿La raíz de 9? ¿La raíz de 9? No. ¿No? No. ¿Por qué es 9? Tiene dos soluciones. No. Tiene dos soluciones. Más 3 y menos 3. ¿Por qué? Porque más 3 al cuadrado es 9. Pero, menos 3 al cuadrado también es 9. Ojo, cuidado. Entonces, una raíz cuadrada de un número positivo siempre tiene dos soluciones. Una positiva y otra negativa. Lo que no se puede hacer es la raíz cuadrada de un número negativo. Eso está prohibido. ¿Vale? Vale. Ejercicios de esto. Aquí unos cuantos. Los primeros, para ti. Pero luego, te empiezo a usar las propiedades de las potencias. Propiedades de las potencias. A elevado a n por b elevado a n. Cuando se está multiplicando dos potencias que tienen el mismo exponente, se pueden agrupar los números dentro de la misma potencia. De modo que, 2 elevado a 3 por 4 elevado a 3 es lo mismo que 2 por 4 elevado a 3. ¿Vale? Ojo, cuidado. Con eso. Menos 2 elevado a 4 por 5 elevado a 4 es menos 2 por 5 elevado a 4. Que es menos 10 elevado a 4. Que es 10.000. Y lo mismo para las divisiones. Si tengo divisiones de números con el mismo exponente, puedo escribir la división de los números elevado al exponente. Por ejemplo, 8 elevado a 2 dividido 4 elevado a 2 es 8 dividido 4 elevado a 2. Que es 2 elevado a 2, que es 4. Obviamente, esto es mucho más fácil que hacer 8 elevado a 2, que es 64 y 3 dividido 6. Que también da 4, pero es mucho más fácil. ¿Papelito? No. Saca el papelito y pon lo que vas a hacer esta tarde. ¿Saca el papelito? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Está bien la meta? ¿Puedo hacer? Estoy explicando. Te agradecería que no hablara cuando estoy explicando. No conozco a ningún actor del mundo que cuando está rodando me interrumpa. 1, 0. Más. Más propiedades de las potencias. A elevado a n dividido A elevado a n. Voy a poner la 2 porque yo no sé por qué no viene la otra. Cuando está multiplicando dos potencias de la misma base, se suman los exponentes. 2 elevado a 5 por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 7. Y cuando están dividiendo, ¿qué se hace con 2 de 40 y no? Cuando está dividiendo, se resta 2. 2 elevado a 5 dividido. De verdad, por favor, no te quedes dividido. Vete a tu sitio, siéntate y espera, ¿vale? 5 menos 2, 3. Y luego hay operaciones combinadas. Como esta. Tienes que aplicar las dos reglas a la vez. menos 2 elevado a 5 por menos 2 elevado a 3 dividido 2 elevado a 8. Primero hago esto. Como tiene la misma base, está multiplicando. ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Puedo hacer con los exponentes? Sí. Se suma. Bien. Y ahora me queda. Menos 2 elevado a 8 dividido 2 elevado a 8. Como tienen el mismo exponente, se pueden agrupar. Poner menos 2 partido 2 elevado a 8. Que es menos 1 elevado a 8. Es 1. Otro. Muy parecido. 5 elevado a 6 dividido menos 5 elevado a 4 por menos 5 elevado a 2. Esto es 5 elevado a 6 dividido menos 5 elevado a... Se suman los exponentes. 6. Y ahora que tengo el mismo exponente, esto sería 5 dividido. 5 dividido menos 5 elevado a 6, que es menos 1 elevado a 6, que es 1. Relájate. A ver qué vas a hacer cuando llegas. Es que me cuelguen un poco. Gracias.